Noticia muy impactante, Monday Night Raw será dos horas, empezando 7 de octubre hasta el final del año. Monday Night Raw no va a ser más tres horas, va a ser dos horas como los viejos tiempos. Según reporte aquí en la página de PW Insider, WWE ha decidido cambiar Monday Night Raw a dos horas, empezando el 7 de octubre. Como todo el mundo sabe, hay un contrato de mucha plata entre WWE y Netflix que va a empezar a principios de enero de 2025. Y bueno, se ha jugado con la idea, muchas personas han hablado de la idea de que Monday Night Raw es muy largo. Monday Night Raw debe ser más corto. El mismo Undertaker habló en su podcast de 6 Feet Under. El Undertaker habló de que Monday Night Raw es demasiado largo. Él ha hablado con Triple H para que cambie el horario de Raw, que empiece a las 9 como lo empezaba antes y termine a las 11. Creo que mucha gente ha entendido que Monday Night Raw es muy largo, deben de cambiar el horario y creo que por fin WWE está experimentando. Va a empezar a las 9 de la noche y va a terminar a las 11. Esto es algo muy interesante porque yo recuerdo la época cuando Monday Night Raw era dos horas. Yo recuerdo claramente, Monday Night Raw era dos horas, el show no se sentía tan largo. Pero ahora, hoy en día, hoy en el presente, tú te sientas a ver Monday Night Raw y tres horas de lucha libre no creo que sea necesario lunes tras lunes. Creo que estamos viviendo en un mundo muy rápido. Estamos viviendo en un mundo donde la gente no cae en su teléfono, están en TikTok, están en Instagram, están en Facebook, están en YouTube. Y para tú sientas a ver un show televisivo de tres horas, hay demasiada competencia. Creo que dos horas es más que suficiente. Cualquier talento, persona que tú quieras mostrar, en dos horas es más que suficiente. Señor, mi nombre es Sergio Latino. Estamos aquí activos hablando de estas noticias importantes. Monday Night Raw es pasada dos horas. Y creo que ya, te voy a decir algo a ti. Están pasando muchas cosas en este mundo para tú tener un show de tres horas. Como yo acabo de mencionar un minuto atrás, hay mucha competencia. Hay muchas, hay muchas, tú tienes Disney, Amazon Prime, tú tienes Netflix, tú tienes, ¿qué más? YouTube, Instagram. Hay muchas cosas, hay mucha competencia. Tres horas. Yo te prometo a ti que no mucha, la mayoría de la gente no ve las tres horas del show. Muy poca gente ve las tres horas. Se sienta tres horas así en televisión. A comérselos anuncios. No. Mentira, mentira del diablo. Nadie va a ver tres horas de Monday Night Raw. Ok, damas y caballeros, vamos a seguir hablando aquí de Lucha Libre, Noticias de Última Hora. Mi nombre es Sergio Latino. ¿Qué te opinas en el chat? Vete al video completo que tenemos una sorpresa muy interesante. Una sorpresa muy interesante. Mira, por ejemplo. WWE el día de hoy reveló el poster oficial de Survivor Series World Games. Survivor Series sobreviviente, Guerra de los Juegos desde Canadá, que va a estar en vivo directo el 30 de noviembre. Eso se anunció hoy. Todo va a empezar a las 6 de la tarde. Bueno, disculpa. Aquí dice 3.30 Pacífico. Empieza la 3.30 Pacífico. A sábado, noviembre 30. Todo empieza a las 3.30 Pacífico. Y el poster, tenemos a Roman Reigns, Cody Rose, Rhea Ripley, Bianca Belair, Solo Siocoa. Tenemos también a Kevin Owens. Un poster muy interesante. Se confirma, ya tras la que WWE puso este poster, este poster oficial, confirman que Roman Reigns va a estar en este pay-per-view. Número 1. Ahora, ¿será la guerra civil? Porque eso es lo que mucha gente está hablando. Va a haber una guerra civil. Ey, yo. Va a haber una guerra civil. Ey, yo. Va a haber una guerra civil. Escucha esto. Ey, yo. Va a haber una guerra civil. El viejo linaje contra el nuevo linaje. Esa es la teoría de muchas personas. El viejo linaje contra el nuevo linaje. El linaje de Solo Siocoa contra el linaje de Roman Reigns. Vamos a ver qué va a pasar. Esa teoría no es que no me gusta. Me encanta. Yo quiero verla pasar. Yo quiero verla suceder. También, señores. Hablando de más noticias. Se confirma el día de hoy de que Roman Reigns va a aparecer este viernes en SmackDown. Según reporta la página de PW Insider. El jefe de rival regresa este viernes a SmackDown. Esto está muy cool. Creo que a mucha gente le encanta cuando Roman Reigns está en los shows. Porque Roman Reigns, en verdad, el tipo es una atracción. Duela quien le duela. Diga lo que diga la gente. Roman Reigns es una atracción. El tipo tiene un talento. Tiene una aura. O sea, tal vez él no está todos los viernes en SmackDown o no aparezca mucho. Pero cuando él está, es una atracción. También, señores. Otro dato muy interesante que me acaba de llegar casi ahora mismo cuando estoy grabando este video. Triple H anuncia que mañana en SmackDown, Cody Rose vs Solo Shokoa por el campeonato indiscutible de la WWE será dentro de una jaula de acero. Pero este es el punto interesante. Escuchen este punto. Pero van a abrir SmackDown. Solo Shokoa y Cody Rose van a ser el opener. Van a abrir SmackDown. Esto está confirmado para mañana. Muy interesante. Muy interesante. ¿Qué opinan ustedes, señores? En el chat. Comenten. Suscríbete. No olviden activar la campana. Saludos para Juan Camilo. Yerael. El Warner. Todos los muchachos. Señores, otro dato. Esta noticia ya no está nueva. Es un poquito vieja. Pero pusieron en venta la pulsera de CM Punk. Miren esta pulsera. Esa pulserita. ¿Venla ahí? La pulsera de Punk y la pulsera de Punk la pusieron en venta en www.shop.com. Está en venta. Vale $9.99. $9.99 sentado. Y la están vendiendo la pulsera. Esta maldita pulsera de CM Punk ha ganado una notoriedad. Ha ganado un enfoque tan interesante. No sé que a los fanáticos de wrestling le encantan esta pulsera. Pero esta pulsera está famosa. Repito, pulsera te la están vendiendo a casi $10. Y señores, para la gente que no se ha enterado. Han confirmado tres combates para lo que viene siendo Bad Blood. Bad Blood en vivo directo octubre 5 de Atlanta, Georgia. Tenemos el combate de CM Punk contra Drew McIntyre. Confirmado para Bad Blood. Que va a ser en vivo directo a las 6 de la tarde. Octubre 5. Sábado octubre 5 a las 6 de la tarde. Bad Blood. Drew contra Punk nuevamente. Pero esta ocasión va a ser un Hell in the Cell. Y McIntyre. Bueno, aquí se dice Damien Priest contra Finn Baler. Un combate uno contra uno. No se ha dicho ninguna estipulación hasta el momento. No se ha confirmado ninguna estipulación. Solamente un combate regular. Y Rhea Ripley contra Liz Morgan. Porque por el mundo del femenino. No hay estipulación para ese combate regular hasta el momento. Octubre 5. Bad Blood. Octubre 5. ¿Qué otra opinión, señores, en la caja de comentarios? Estamos llegando de Bash en Berlín. Que fue un pay-per-view transicional. No fue algo nada grande del otro mundo. Creo que lo interesante va a ser. Bad Blood. Y Ceres Sobrevivientes. Estos van a ser más interesantes que Bash en Berlín. Bash en Berlín fue un pay-per-view muy predecible. Mucha gente sabía lo que iba a pasar con Bash en Berlín. Creo que Bad Blood va a ser un poquito más impredecible. No va a ser tan predecible. Pero Ceres Sobrevivientes con Roman Reigns va a ser más interesante. Creo que ellos van a buscar cómo vendernos eso. Y cómo va a dar unas buenas historias. Combate. Está interesante, señores. Repito, Monday Night Raw, dos horas. Desde octubre 7 al final del año. Está interesante, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Mi nombre es el latino. Chao, pescado. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto al final que termine Bash en Berlín. Bash en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Ria Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana. Mami is back. Ahí está, playera de Ria Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana. Participa ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países. Latinoamérica, España, República Dominicana, el Caribe, Colombia, Ecuador. Todos los países. Vendamos estas playeras. Deja tu like, que te da la campana. ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya. Solamente tienes que dejar tu like, activar la campana y suscribirte. Chao. Buena suerte. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.